de Sao Vicente y estamos en playa Chiquiña y Tararé, después viene Bosaguinha, bueno son todos, un montón de playas juntas y se dividen con kiosques y es muy larga. Así que vamos a ir recorriendo y les voy a ir mostrando un poquito como es la playa de acá de Sao Vicente. Bueno gente seguimos en las playas de Sao Vicente y bueno les comento, está todo muy pero muy iluminado, llega todo hasta allá atrás que sale a Santos y la verdad hay mucha gente, hay kiosques abiertos pero más adelante les vamos a mostrar y hay seguridad, allá atrás ahí está la policía, allá atrás, y van caminando y bueno, hay seguranza gente, hay seguranza. Bueno gente y acá estamos de vuelta en la playa de Sao Vicente y ahí tenemos las redes de las canchas de volei y también tenemos las sombrillas que pertenecen a los kiosques de detrás de la playa, que bueno se dejan porque mañana a las 9 ya empiezan a armar todo de vuelta y hay algunos más adelante que todavía están abiertos más o menos hasta las 12. Y bueno y sigue todo muy iluminado, seguimos caminando y sigue todo muy pero muy iluminado con cámaras de seguridad bajo las luces, así que la verdad gente es muy bueno. Hola gente y bueno, acá seguimos en los kiosques de las playas y acá tenemos algunos de los precios del kiosque este, kiosque Victoria. Combo 1, camarón más guisa de peixe, más porquinho, más fritas, más cebola empanada, 60 reais. Combo 2, camarón más guisa de frango, más fritas, más cebola empanada, más litro de itaipaba, que sería una cerveza o un litro de guaraná 55, combo 3 y así sucesivamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, acá seguimos Les vamos a mostrar el cartel Para que vean que es la misma praia que Marcelo firmó de noche Praia do Gonzaguinha Es exactamente la misma ¿Cómo se llama la playa Flaca? Praia do Gonzaguinha Obrigado Obrigado José ¿Qué vas a comer Flaca ahora? Espetiño Espetiño de Nengüita, frango y carne ¿Qué es? Oito reais Oito reais No sé si lo dije bien pero bueno La Flaca está con hambre Va a comer Bueno va a probar Argentina ¿Qué más se tiene chileña? Seis meses hace que estamos morando Dime Flaca como está A ver mostralo Está gustoso A ver como es Grandi Ahí viene el mío Bueno Mirá marmitex Que es para llevar ocho reales ¿Cómo va acá? Marmitex Ahí venden marmitex Que marmitex son Cuando compramos la comida hecha en En tupper En cositas En bandejitas Sí Ahí ocho reales Mirá Bueno Marato Por ocho reales Tienen cena O almuerzo Está bueno Uy acá están los que le gustan Ay gente Gente Los cariños De los vestidos Esto cada vez que viene la Flaca Acá se quiere llevar Todo Todo Me encanta todo No hay dinero Pero bueno En algún momento Tengo fe que vamos a tener Y me voy a poder comprar ¿Te gusta? ¿Eh? Muy lindo Ay que lindo Mirá para los nietos Los cositos de la playa Para jugar en la arena Los baldesitos Ay que lindas Las mallas Sí Mallas Soles Vestidos Es de todo un poco ¿No? Es de todo Bueno Seguimos caminando Mostrándole Creo que es una tarde Un día jueves ¿Qué fecha estamos hoy? Diez Hoy es diez El cumpleaños de mi nieto El más chiquitito Cumple dos añitos Un beso grande Un beso grande Nacho Te amamos Los abuelos de acá De Brasil Un beso de abrazo grande Ay Dios Así que bueno Seguimos Miren como juegan El voley La gente Tranquila Una hermosa tarde Miren A pasar la tarde acá Después son las nueve Diez de la noche Hay mucha gente Que viene A tomar algo frío Acá A juntarse A escuchar un poco Un poco de música A entrenar Los nenes de cuchibol Entrenan acá la noche Entrenan a tomar mate No toman mate No toman mate Toma el chimarrón No, nosotros solo tomamos mate No Acá se toma el chimarrón Suscríbanse A la campanita Y compartan Y compartan Bueno Y allá Donde está En aquel edificio Con tipo Una isla Hay un mirador Se llama Que se ve Todo lo que era El mirador de Santos Es el mirador de Santos Ajá Y se ve Cuando tenemos hecho Un video Que lo vean Ese de Santos Vídeo de Santos Mostramos un mirador Así que vayan a ver Ese video Si no lo vieron Vayan Exactamente Y allá arriba De todo Se ve todo La parte de San Vicente Y parte de Santos Hermoso Por ahí un día Vamos a ver Y lo vamos a mostrar De vuelta Un día vamos a alquilar Un departamento Ahí Ahí arriba Quiero alquilar Un departamento Soñar platita ¿No? ¿Por qué no? ¿Se puede? Es hermosa Que está la tarde ¿No? Ajá Está muy linda Ah y acá tenemos Una bicisenda Que viene de este lado Va y viene Sí Va continuamente Viniendo gente Chao Vienen bicisendas De allá Esta no sé Si llegue hasta Santos Me pasa que sí Sigue hasta Santos Sí Y va de aquellos lados Se respeta mucho Acá la bicisenda Mucha bicisenda Mucha gente En bicisenda ¿No? O van a trabajar también Mucha gente Con autos Mucha gente Con bicisenda Así que ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola gente, ¿cómo están? Estamos acá en una parte de la historia de São Vicente. Estamos con Renato Lima. Hola, ¿qué tal? Él es el que nos va a contar un poquitinho la historia de acá. Gracias Marisa, gracias Marcelo. Vamos a ver el video. Entonces, después del video, ustedes van a ver directamente los 38 puntos turísticos, históricos y esportivos que podemos aproveitar. Aquí se estende desde la Praia de Tararé, a Praia de Ilha Porchat, donde yo nací, en Ilha Porchat, Praia de los Milionarios, Gonzaguinha y Japuí. Después, ustedes van a ver ahí en las descripciones, direitinho todo el roteiro. Es una delicia, São Vicente es pequeña, pero es como corazón de madre, cabe a todo mundo. Y ahora vamos a ver el video. 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 Am你 porque allí tenemos la Villa de São Vicente. La Villa de São Vicente es una reproducción de la arquitectura que nosotros ten decenas de nuestra célula mater. Ch one llamamos São Vicente de nuestra célula mater, por por decir que nosotros catalog la primera cámara municipal de las Américas. Entonces, todo comenzó aquí. Y tenemos el brazón de Portugal, donde las caravelas que vinieron hasta aquí, trajeron todos los portugueses, todos los escravos que construyeron todo esto aquí. Vean una mirada. Estas eran las caravelas portuguesas que trajeron aquí todo el inicio de esta colonización. No reparen que está un poco abandonado, debería estar un poco más cuidado, mas diante de los dos dos años y medio que pasamos isolados, infelizmente... Una consulta. Claro. ¿Este qué significa? Sí, claro, claro. Este aquí es lo que llamamos de pelourinho. ¿Qué es el pelourinho? El pelourinho era el... el gran castigo de la humanidad. Y yo no digo somente a los escravos, porque en esa época no teníamos a consciencia. Talvez hoy no tenemos aún, pero el pelourinho funcionaba de la siguiente forma. El escravo que no seguía las reglas, la línea, ¿no? El era preso de esta forma, cuando no eran varios presos. Enfim, él ya fue medio vandalizado aquí. Enfim, de manera que muchos eran presos y todos eran açoitados, muchas veces mortos, para que servissem de ejemplo a los otros y no cometessem los mismos errores. Este es el pelourinho, que tiene muchos espalhados por ahí como punto turístico. Yo prefiero absterlos, yo prefiero pular esta parte. Una parte muy triste, muy triste de la historia. Infelizmente, a gente dice, Marisa, que la historia de nuestro planeta, de esta organización socioeconómica, del capitalismo en sí, tiene su base fundamentada en la desigualdad. Los escravos comenzaron a levantar y es una historia que no conseguimos escapar de ella. Conseguimos mudar. Conseguimos mudar con la desigualdad, la busca de un pueblo, ven al próximo. No se necesitan mucho tiempo. Y estos cuartitos vienen a ser de...? Sí, sí, sí. En la época, cuando teníamos estos movimientos culturales, teníamos presentaciones de peces teatrales aquí, ¿ví Marisa? A gente se vestía de los costumbres de la época y hacíamos siempre vestidos. Yo tenía un espectáculo aquí. En el Correto Redondo, ¿no? Claro. En Argentina, tenemos un bastante, ¿no? Aqueles redondos de praza, ¿no? En São Paulo, tenemos. En la época, en el principio, el Correto era hecho de esta forma. Era un tablado, ¿no? Era un tablado de los políticos, ahí donde se discutían las cosas políticas del país. Exacto. O llegaban para anunciar que era de buen grado la secuencia política, ¿no? Y aquí estamos? Aquí estamos en el teatro de la Vila de São Vicente. Que nos dirigimos a él. Es, más o menos, hay un grupo de personas que trabajan, pero hoy, quien está aquí hoy, soy yo. Entonces, aquí es nuestro palco cuando tenemos espectáculo. Tenemos las caderas, ahí espalamos las caderas. Está medio bagunzado porque el pueblo del teatro es medio desenrolado de la cabeza. ¿Y este señor? Y este señor aquí fue el señor que comenzó a organización política y económica de nuestras tierras brasileñas aquí. Martín Afonso de Souza, por su vez, percebiendo que los degredados de Portugal, ¿no? Degredados esos que, de alguna forma, cometían algún delito que, en la propia corte marcial de Portugal, no tenía julgamiento, no tenía una forma de julgá-los. Entonces, los degredados eran mandados aquí, enviados para el Brasil para que se virassem, ¿no? Eram jugados ahí a sorte. Y, una vez que, pisando en Brasil, todo el mundo tiene su jeitín, ¿no? Y, de alguna forma, en Brasil, los degredados comenzaron a se organizar. Y fue entonces que Martín Afonso, a pedido de la coroa portuguesa, vino a Brasil para entender esta organización. O sea, en una organización capitalista, tenemos que mantener un cierto padrón. Eso antes, hoy y mañana también serán. Entonces, Martín Afonso vino acá justamente para entender lo que estaba pasando y comenzar a intentar padronizar todas estas cuestiones socioeconómicas, culturales, políticas. Como para que sea una igualdad, ¿no? Eso, exactamente. Fue fundador de la primera Cámara Municipal de nuestras Américas, ¿no? Entonces, la primera Cámara se encuentra aún hoy aquí en la ciudad. Ya no tiene la misma arquitectura, claro, mucha cosa cambió. Pero los parámetros son prácticamente los mismos, ¿no? Y ahí me pregunto, ¿es cierto o errado mantener la misma forma? ¿Será que tenemos que cambiar? Muchas gracias, ¿eh? Yo que agradezco. Muchas gracias, ¿eh? De corazón, muchas gracias. Bueno, y les presentamos un poquito la historia de acá de Sao Vicente. Sí, y cómo se fue levantando el pueblo brasilero, cómo se fueron equilibrando. Y, bueno, la verdad que está muy, pero muy, muy interesante. Habría que investigar más en la historia de Brasil porque me parece que hay mucho para algo. Está muy interesante. ¿Qué es lo que hay? Averiguar más sobre la historia de Brasil en general. ¿Qué es lo que hay? Porque se me hace que tiene muchas cosas, muchas cosas que contar, muchas cosas que averiguar. No sé, debe ser muy rica. Muy rica la historia de Brasil. Muy bien. Bueno, lo dejamos. Bueno, gente. Espero que les haya gustado este video cortito de una partecita y la historia de acá de Brasil. Y no se olviden de darle like, compartir y suscribirse, por favor. Y activen la campanita si ya se enteran del próximo video. ¿Eh? Espero que les haya gustado. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.